En las últimas horas la policía de Barranca Bermeja capturó a un hombre quien presuntamente abusaba sexualmente de su propia hija. Los hechos ocurrieron en el barrio La Floresta de la ciudad. Al parecer es el padre de familia, 14 años también tiene la víctima y al parecer venía siendo recurrente en esta conducta, por ende también en ese ámbito y siguiendo la directriz de salvaguardar los derechos de los adolescentes y más en este tipo de delitos se procede a la correspondiente judicialización, esta vez sí por unidades directamente de la CIGI. Por este mismo delito también se dio captura a un hombre de 38 años quien al parecer abusaba de su sobrina en el municipio de Yondó. La captura de este hombre se dio en el barrio Kennedy del municipio de Barranca Bermeja. Efectivamente tenemos ese caso que es lamentable, sin embargo en este momento se están aclarando algunas situaciones por parte de la policía judicial en coordinación con la fiscalía pero la información se tiene es que se trata de un familiar, familiar de la menor, una menor de 14 años que pues manifiesta haber sido abusada por un familiar. Entonces ahí se procede a la correspondiente captura y estamos esperando a mayor información. La detención de estos sujetos se logró gracias a las denuncias por parte de los familiares de las víctimas. La misma menor avisó a familiares de ella y se ponen en conocimiento a la CIGI, se inicia un trabajo continuado y ya pues se lleva a cabo la correspondiente captura. Los dos sujetos fueron presentados ante un juez de la república quien ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.